El Club Deportivo Estepona no tuvo piedad del colista, el Comarca del Mármol, y ganó por 6 a 1 con goles de Núñez, Grafa Boga, Jorge, José Boga y dos tantos para Jaime. Esta goleada sirvió para despedir al equipo en el Estadio Francisco Muñoz Pérez ante su afición, que tuvo entrada gratuita para este partido. Ha sido la penúltima jornada del Campeonato de Liga en la División de Honor Andaluza. Por arriba está todo resuelto con el Juventud de Torremolinos, que volvió a golear 1-4 en terreno de ladra, confirmando su liderato y campeón de grupo, y el Villacarrillo, segundo, que también ganó claramente 5-2 al Atlético Monachil. Por su parte, el Atlético In ganó 2-0 al Linares Deportivo y aseguró la tercera plaza de promoción de ascenso por delante del Atlético Porcuna. Por abajo están ya descendidos el Comarca del Mármol, la Cañada Atlético y el Club Deportivo Oriente, tras su derrota con la Unión Deportiva Pavía. Están pendientes de salvación el Ronda y el Tiro Pichón, aunque con escasas posibilidades, porque dependen del Pavía en la última jornada. Esa clausura de la temporada tiene como partido interesante para el Estepona su enfrentamiento en el campo del Atlético Porcuna, pero con todo decidido. Para los esteponeros sería interesante la victoria y asegurar con ello la octava plaza del grupo. La Unión Deportiva Pavía recibe al Coín. Con una victoria conseguiría la permanencia y le podría valer un empate en función de lo que hagan el Club Deportivo Ronda y el Tiro Pichón. Y hablando del Estepona, su cantera está realizando una muy buena temporada en diferentes categorías de las ligas provinciales y el equipo juvenil, que sirve de enlace con el primer equipo, consiguió el ascenso de categoría tras quedar segundo por detrás de la peña a los compadres.